Virgen de Suyapa, oh reina de Honduras, la nación entera te aclama de enojos y devota y flora las santas ternuras, la dulce infinita piedad de tus ojos y que aparte siempre los crueles sabrosos, que sea la dicha y que canten toda su felicidad a tu altar un día, Virgen de Suyapa, llevaré las rosas más bellas de Honduras y estarás entonces risuén y más guapa y verás que ofrenda con ondas ternuras calmarás mis penas y mis amarguras y tú entre las reinas serás la más reina de mi corazón ¡Gracias!